Yo creo que la universidad debe tener una transformación, debe realmente optimizar el capital humano y debe ser competitiva. Para ello yo considero que debe haber un cambio estructural. Yo creo que la concentración del poder centralizado en una rectoría institucional no es la solución. Yo creo que hay que darle más poder a los decanos y presentar a una universidad con proyectos que sean competitivos profesional y socialmente. Ejemplo, hacer alianzas con universidades del primer mundo y yo creo que por ejemplo el primer proyecto que yo tendría es hacer un bloque científico con la facultad de informática, farmacias, ciencias y agronomía para crear una industria agroalimentaria y al mismo tiempo el desarrollo de medicamentos genéricos. Algunos de los candidatos no somos ungidos por nadie, simplemente el sentimiento, la identidad con esta institución no es la misma que de la década del 70 en que yo entré, donde teníamos escasamente 5 o 6 universidades en el país. Hoy día hay más de 50 universidades que trabajan o se desarrollan en el país y la Universidad de Panamá en muchos sectores de la sociedad panameña lo ven como un botín, un botín político, un botín económico, porque el negocio de la educación superior en Panamá se ha proliferado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.